Insólito, Wanda Nara llegó al país y le negaron la entrada a la casa de su hermana la mediática, pareja del futbolista Mauro Icardi, arribó a Buenos Aires para cumplir con compromisos laborales que tenía previsto. Una insólita situación se vivió este jueves en el estudio de Morphi, Todos a la Mesa, el programa que conducen Zaira Nara y el chino Leonis. La mujer que reside en Italia por su familia arribó al aeropuerto de Ezeiza esta mañana y se dirigió inmediatamente a la casa de su Zaira que vive en un barrio cerrado y la seguridad no la dejó pasar. Es por eso que llamaron a su hermana, que estaba en vivo por la pantalla de Telefe. Me están llamando de la guardia, no la deben dejar pasar. Es obvio que no viene a robarme, aseguró la conductora, entre risas mientras devolvió el llamado a la guardia del barrio. Instante seguido, se permitió bromear con la interna entre sus padres para justificar que no tiene autorizado a ningún familiar para ingresar a su casa mientras ella o su pareja, Jakob von Plesen, no estén adentro. Es que hay tantos familiares peleados, explicó. Zaira tomó la decisión de contar que vino a hacer su hermana al país y ahí reveló detalles. Vino a visitar a mi nena, por su hija Malaika, no entiendo por qué no la reconocen. No la dejan pasar, continuó Zaira sobre su hermana que llegó con Francesca para que juegue con su prima. Finalmente, Zaira se comunicó con Wanda pero antes de autorizar el ingreso de su hermana, le pidió que le pasara el teléfono para poder hablar con la rubia. No me dejan entrar, fue lo primero que exclamó ex-mujer de Maxi López. Y ahí sucedió algo que sorprendió a todos, la pregunta de la conductora de Morphe a su familiar directo. ¿Te quedas a dormir en casa? Porque me olvidé de decirte que tengo dos amigos en mi casa. No hay más lugar. Jako se fue y es un quilombo mi casa. Estoy cuidando a un gato, un perro, ahora viene mi hermana a una pareja de amigos. Bueno, vemos, nos acomodamos, siguió la conductora. Por último, Wanda aprovechó la situación para reclamarle por la comida del programa. Trae todo lo que cocinen ahí hoy porque en tu casa no debes tener nada, sentenció Wanda pero su hermana le aclaró que después de que se enteró de su visita, fue al supermercado. La fuerte indirecta de Wanda nada después de que le dijeron, cabaretera.